Hola gente de YouTube, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque yo estoy demasiado bien. Y bueno chicos, aquí estamos en un gameplay más de... Oh, 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 espérate... De Modern Combat 3, aquí estamos. A ver qué sale, a ver qué... Cómo nos va en una partida. Estoy comentando mal, pero... No importa eso lo que hay, así que vamos a ver... Vamos a ver qué nos va, vamos perdiendo. Por lo que veo, vamos perdiendo, vamos perdiendo 33 a 43, así que... Acaba de entrar a la partida, acabo de entrar, acabo de grabar, así que no... Oh, me mató, me mató, me mató, buena, buena, buena. Está bien, yo llevo una baja y una muerte, acabo de entrar, para que vean. Para que luego nos digan, soy yo, Tony Rugama, Anthony Rugama, así que no... Para que vean. Yo no soy TonyXD, así que vamos a ver. Vamos a ver si matamos a gente, vamos a ver si matamos a tipos, por acá. Para el parecer hay un tipo bien bueno que se llama... Ale no sé qué, Alejandro, Alejandro. Oh, yo la maté a SSS. Oh, 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 oh. Oh, me mató con la bomba. Estoy malo, cambiándome las bombas, pero... Estoy malo, cambiándome las bombas, así... Y tengo las bombas de encima, ya que no puedo... A ver, tengo un arma bien buena, un arma no tan... No tan mal, así se puede decir. No soy camper, digamos ahorita estoy cambiando, porque en este mapa hay que cambiar... A huevos, si no te matan. Porque si no, adiós. Adiós. Uno muerto. Aquí vamos a ver. Adiós, muerto. Muerto, muerto, vamos haciendo... Triple kill. A ver, vamos a ver si vamos, nos vamos por acá. Falcito, falcito, vamos al sol. A ver si encontramos a alguien por aquí, no hay nadie, así que vamos a irnos. Oh, oh, oh. Espera un momento, tipito, por aquí. A ver si recargo. A ver si hay tiempo de recargar, así que nos vamos a ir por acá. A ver si viene alguien por acá. Ah, me ha matado. No importa, no importa. Y vamos a ver. Siete, siete bajas, siete muertes. Siete bajas y tres muertes, así que... Oh, 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 oh. Oh, acaba de morir. Acaban de morir. Oh, me ha matado, me ha matado, me ha matado, me ha matado. Muy buena, muy buena. Me están jugando bien. Voy de cuarto lugar. Si no me equivoco, hay de cuarto lugar. Vamos, muy bien. Vamos. Tenemos cuatro muertes hasta el momento, así que vamos a ver. Vamos a tener esta mina acá. Y... Es nivel uno. What? Es nivel uno. Muy buena, muy buena. Ese... Aparecer ando como malo. Uy, ando como muy malo. Muy... Oh, 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 aquí hay uno. Aquí hay un tipo, aquí hay otro tipo, así que vamos a ir por él. Vamos a ir detrás de él, vamos a ver si no gastamos balas. Ya que... Oh, aquí hay uno. No te escondas, tipito, no te escondas. Ahí estás, ahí estás, ¿lo mataron? No, no, no han matado, aquí está, aquí está todavía. Aquí está, ahí está, ahí está, ahí está. me han matado no puede ser ando malo hoy no se porque ando como ando como muy malo porque no se muerto 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 viene otro no me gusta que campeen vienen es como contrando de zona aquí y eso que soy más bueno acá que en modern combat 4 porque soy más bueno uy casi me hago una triple kill pero no importa ya hicimos doble kill vamos a ver vamos a ver acá acá si no me escuchan por si no me escuchan vamos a irnos por acá vamos a irnos por allá aquí 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 escogernos por allá a ver si viene alguien nos vamos entramos por aquí nos vamos a ver acá a ver si viene alguien viene alguien aquí me tiró un disparo en la cabeza por eso me mató rápido y te vamos a ver cuántas bajas 11 bajas vamos de segundo lugar tan rápido wow no me lo puedo creer así muerto muerto el primero muerto aquí vamos a ver si alcanzamos el primer lugar para ver por lo menos no importa que ganemos verdad que no ganemos pero por lo menos quedar de primer lugar a ver saber no me puedo mover no me puedo mover tengo como suda las manos cuando suda las manos del teléfono que como que se para así que vamos a ver al parecer estoy matando a la gente viene para acá viene para acá viene para acá aquí lo espero aquí lo espero aquí lo espero vamos a ver vamos a ver no sé por qué estoy diciendo mucho pero vamos a ver por qué estoy diciendo mucho mucho también eso eso no sirve de nada se va a su caso así que vamos a ver al parecer hay francotiradores acá hay francotiradores aquí como 5 3 no puede ser Les Dee de la Me meten en el en el en el en el No se si puedo usar esta arma No se si puedo usar la otra electricidad de armas No se si es la mejor arma que tengo pero La que tenía es los mejores Así que vamos a ver No se si no me tengo es por acá Es suave 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 Aquí Y matamos el tipo que está por acá Me matamos Yo me mataron Me mataron Era para distraer Era para distraer No se preocupen Era sólo para distraer una distracción y podemos matar a las personas muerto no importa vamos del segundo lugar por el momento y vamos muriendo bastante estoy muriendo bastante últimamente no sé por qué hoy está jugando con mi amigo warcraft y en modern combat 4 murió bastante no sé por qué no como disparar acá pero dios mío que camper no sé por qué la gente de hoy en día jugando guerra es un camper no sé no puede ser me tiene un cuchillo arrojadizo no puede ser vamos a ver como si ni una esparta de sus partes son muy buenos son muy buenos con eso podemos impactar por lo menos como un juego por aquí 1 2 hay muchos hay muchos son muchos muchos bien por sí son demasiados no podemos hacer nada son demasiadas ya perdimos faltan pocos puntos a ese de aquí matemos estoy acá puede ser puede ser no puede ser no puede ser bueno ya creo que ya perdimos hemos perdido bueno chicos esto es la partida de hoy espero les haya gustado el vídeo comenten denle like y suscribanse si son nuevos en el canal para que vean que si voy a estar subiendo más juegos así vamos a ver cuánto y cuánto llevo grabando siete minutos y mejor terminamos esta partida así que bueno chicos espero que les guste el vídeo suscribanse al canal y gracias por ver este vídeo y adiós